¡Muy buenas a todos! Aquí Garigocomentan Y bueno chicos Continuamos un día más En Frisbee Facility Y en el día de hoy, si hayan visto un vídeo increíble En el cual guamacaremos a todos O por el contrario, tendremos que escapar ¿Quién lo sabe? Me acompaña a ti Un besito en el momento para ti Muchísimas gracias por traer la camiseta del canal Y sobre todo por jugar Así que chicos, vamos a empezar Pero antes, recordaros a todos lo que tenéis abajo Tanto mi Twitter, como mi Discord Como mi Instagram, para que podáis jugar conmigo Así que vamos Que nos vamos A ver ¡Tati se ha ido! ¡Se le ha caído el loco! ¡Ah no, no, no! ¡Ella es la bestia! Vale, 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 dale, es la bestia O sea, soy yo, Carmani y yo ¡Wow! Vale, vale, cuidadito Máximo cuidado, Carmani y yo ¡Tan, tan, tan, tan! Vamos a hacerlo A ver, hay que aprovechar Que Tati no se conoce mucho en mapa Hay que aprovechar esos chicos, a tope hay que aprovecharlo Y por cierto, perdona a la familia Que ayer no hubiera vídeo O que, bueno pues Haga menos actividad Pero es que me he vacunado De nuestro amigo O peor amigo, el COVID Y, eh, o sea Me ha dejado para la gestre Literalmente Entre el dolor de brazo Y lo mal que me he encontrado A la fiebre y demás Ha sido horrible Y eso se me ha dibujado Que he seguido trabajando Pues, ya chicos Hace un momento de No puedo con mi vida No puedo grabar No puedo jugar O sea, básicamente Ese era mi resumen de día Pero bueno Ya era team hog Así que que genial Y vámonos Que nos vamos Vamos que nos vamos Eh... Vale, de momento Tranquilito O sea, no sé si el compi Está haciendo algún modo O no Pero de momento Tranquilo, chicos O sea, relajado Calmado Con calma Na ni no ni na Na ni no ni ni no Eh... Esto por aquí Genial Falta tan poquito ya, chicos Falta tan poquito Y... 3, 2, 1 Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Alejo Vale Vale, aquí no tenemos ninguno Efísima Quedan 3 Quedan 3 Aquí hay otro Vamos que... Cuidadito No sé dónde estará la bestia Ahora mismo Pero, pero Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado, chicos Porque nos puede reventar En cosas de 5 segundos Eh... Ta 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 Cuidadito, cuidadito De todos modos, chicos Este fin de semana Descanso en plan de Sábado, domingo Luna y Marte Así que lo que voy a hacer Es Jartarme de... De grabar Tanto por la mañana Como para tarde Para que tengáis vídeos De sobras ¿Vale? ¡Oh! ¡Uh! Cuidado Coge, 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 coge Coge, coge Vámonos 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 Le hacemos todo el lío Que no me ve Vale Vámonos Vámonos Chicos, no me ve No, 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 coge Coge, coge Pero, pero ¿Dónde me ha pegado? Bueno, mira A 20 kilómetros Venimos por aquí Vamos al granero Que habrá seguramente Alguno que ha autodeado Seguramente Espero Espero que haya alguno Uno Y un y cero Vale Vamos a hacer este Lo que podemos hacer En verdad Dejarlo ya casi todo listo Y luego hacer Pa, 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 pa ¿Sabes? Y ya está O sea Pero O sea, estoy solo con la leche Porque es que El otro compi Es que lo traiciona O sea, no sé Qué están haciendo Pero Eficima 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 Vale ¿Dónde estás? Claro, tengo miedo De que pille al otro Y ya pues Se nos va a complicar Y bastante Un pille al otro Se nos complica la cosa Mientras no Bueno, bueno Tenemos aquí Una excusita Para escapar Pero En el momento En el que lo pille Eficima 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 Vale Y Chicos Oh 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 Cuidadito 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 No, 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 no ¿Dónde ha aparecido? ¿Quién no lo ha visto? Uf Vale Aquí O sea Tiene que ser Infrutante Para ella Vale Me va a abrir la puerta Me va a abrir la puerta Chicos Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo O me está dando vuelta Me está dando vuelta No 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 Que pensar Que pensar No 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 Le quería hacer el lío Desde la puerta Pero al final Me ha salido mal Me ha salido mal Me ha salido muy Muy mal Vale Vamos a ir a ponerle a este Por lo menos este Se lo vamos a intentar hacer ¿Qué nivel está? Tiene el 3 Ah Qué chiquitita Qué chiquitita Mira Han traído de Siscan Uy De Siscan Cuidadito De Siscan 4.501 Wow O sea ¿Será de la cuenta? ¿O qué? Vale Con cuidado ¡Oh! Vale Vale Nos vamos Nos vamos Chicos Nos vamos a aquí Vámonos a aquí Quedan dos ordenadores Todavía Así que Nos marchamos Nos marchamos Nos marchamos Vale Este está casi Casi hecho Y el otro puede estar O en el laberinto O en la casa Así que Van a ser dos sitios Como el laberinto Y casa Y a ver si tenemos suerte Habríamos hacernos todo La verdad Pero bueno Tampoco vamos a confiarnos Tampoco vamos a confiarnos Lo que es el chico Me había escapado Porque no tengo ni idea Dónde está el otro O sea No tengo ni idea Dónde puede estar El otro Pues es que no lo he visto No lo hemos visto Compañero Este es la tela Tera de ajero Pero bueno No sé Vale Quedaría Un ordenador Solamente uno Está por aquí También está por aquí Chicos Está por aquí Cuidadito Cuidadito Vale Venimos por acá Aquí no hay Así que quedado Estará Estará en el laberinto Me imagino Pero bueno Dado que ha abandonado La otra sala Pues nos vamos a la otra sala Del tirón O sea Nos vamos del tirón aquí Hacia este Que me voy a escapar Chicos Ya nos vamos a ir Vale, vale, vale El problema es que le hayan Contra el otro Y sepa que son los dos únicos Que hay Entonces claro Ya Me los va Ya se va a complicar la cosa Pero Como no lo sé Vamos De aquí podemos salir Como por ahí Está aquí al lado Así que nos viene muy Muy bien Y no sé si esperar Compa O no Esperarlo chicos Es que no lo he visto En toda partida O sea No Está hablando En plan Descansar No habla tampoco Pues yo creo chicos Que lo que vamos a hacer Es Irnos del tirón A O sea A otra partida Tal como podamos salir Porque es que Si no Si no Pumba Vale Pues Abriendo puertas Abriendo puertas Abriendo puertas Uy pero Que hago Que se me va la pinza Vale 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 Cuidadito Cuidadito Y puertas OLE Vale ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde está Tati? ¿Dónde está La Tati? Que no la veo Vale Podemos abrir La otra Vamos a abrir La de la otra Compañero Ya que estamos aquí chicos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh Jejeje Jeje No tengo ni idea Donde podría estar con pie No tengo ni idea Ni idea Ni idea ¿Está la bu? Puede ser Puede ser Puede ser ¡No me lo creo! ¡No! No No me lo creo, chicos No me lo creo Que hayamos caído En 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 una trampa Tonta O sea, es que Buah, me voy a descapable Vale, 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 vale me da tiempo escapar el chico corre 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 que me escapó chicos me escapó me da tiempo me da tiempo me da tiempo nos escapamos en cuanto al compi ni idea pero bueno chicos hago un piquito con ustedes y vamos con la proba de soltidad bueno chicos el compi acaba de aparecer y se escapó en el último segundo también lo vamos con la otra bueno chicos puedo contar un día pero no tengo nada un saludo para decir que en el guapísimo muchísimas compañeros vamos a la partida bueno chicos pues ya estamos por aquí y tengo a decir que en mi equipo tenemos a karma pues en el lado contrario así que se viene interesante la partida porque la anterior partida karma no ha hecho nada entonces en esta tengo duda de que haga algo la verdad veremos a ver veremos a ver y por lo menos chicos ya tengo que decir que no hay parte tengo otra actividad de mi parte que hagan operadores si nos podemos escapar muchísimo antes vale vale cuidadito cuidadito la cosa es bajar al 4 antes de que yo termine este o no porque si va a exceder 3 entonces todo el mundo puede ser bastante interesante vale he hecho un lado y la verdad que es que no entiendo porque con lo bien que está hecho flicks está súper bien testurizado todo los teclados siempre fallan y es que son muy raros los teclados son muy muy raros coge coge es más había un juego que sacaron hace bueno hace poco hace ya meses que era parecido a flip pero en plan más más moderno y una de las cosas que generaron era en plan los teclados que es que era horrible lo que pasa es que no tuvo mucho ese tipo chico porque al final igual que flip cuando haces una copia de un juego si no es mucho mucho mejor pues en lo que pasa por ejemplo os pongo un ejemplo antiguamente estaba el pet el pet simulator para sacar pet x que pasa que el pet x mejora tanto estética como sea como un montón de funciones más entonces quieras o no no de 6k quieras o no chicos da da ganas de jugarlo aunque sea una copia del px vale 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 aguanta de 6k en que voy compi cuidadito 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 vale 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 la acaban de salvar la acaban de salvar la acaban de salvar perfecto muy bien tati muy bien alguna salvando vale doble trabajo equipo de 6k conmigo hasta tata 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 no estivo de activo de activo de activo no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo que se me ha dibujado vale noting vale chicos o sea esto ya es súper trabajo en equipo tan tata ahí está ella es que si hacemos los tres lo tenermos en un periquete en un momento ahora lo tenemos ojo 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 vale venimos por aquí aquí no hay ninguno a ver si aquí abajo hay alguno eeeh no es este Aquí abajo tampoco hay No sé La leche creo que está arriba, chicos Creo que la tengo arriba, ¿eh? O la tenía por menos arriba Vale, nos queda un solo ordenador Uno solo Que me imagino que estará en... Oye, aquí Bueno, aquí hay uno O sea Teníamos el que estábamos haciendo Y este, así que Bueno, bueno, bueno Me parece correcto esto, chicos Me parece correcto este ¡Hola, Cati! ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Gracias Muchas gracias ¡Qué bonita la camiseta, chicos! Tengo que ver A ver si para el mes que entra Hacemos nueva camiseta ¿Vale? Ya cuéntenme cuando cobre del trabajo Me vuelvo a suscribir al club De... De... De Funebes y de Roblox Para así poder hacer camisetas nuevas Y bueno, que las podáis comprar Y... Y veremos a ver A ver cómo me hago, chicos A ver cuáles camisetas me hago Tengo unas cuantas ahí de la cabecita Pero me lo haría Vale, buena Vámonos 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 Chicos Rápido Sencillo Para toda la familia Rápido y sencillo Para toda la familia Y... Vale Vale Falta de SISKAN Falta de SISKAN Falta de SISKAN Vale, vamos por aquí ¿Para qué está así? ¡No! Me lo creo, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy por él Voy por él Aguanta Compi Vale, está justamente enfrente Buah Buah Nooo Aquí no hago demasiado Vale, creo que nadie Creo que nadie Vale, vale, vale Vamos Vamos, aquí no vamos O sea No sé si está divin Nooo 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 Que no tan poquito No, no te creo No te creo Es que es una camper, tío Es que es camper, tío Es camper Corre Vente para aquí A ver si la puedo traer hoy, chicos Para ir traerla Fua A ver, a ver Vale, buenísima Buenísima Se la ha hecho buenísima La tía ahí Buenísima O sea, se nota que ha mejorado bastante Lo que no sé dónde puedes Corre Vale Descan Cuidado Descan Vale, entonces se escapó Y descan está Ahí, ahí, ahí Para escaparse O sea, voy todo el día de la vez Chicos No descan El agua maceado, chicos El agua maceado El agua maceado Que feee Ah Vale Vale Madre mía Madre mía O sea, horrible De verdad Es que no lo dejan Pa Descan Escapate ya Vale, descan Corre Corre por tu vida, compi Fua, que imposible Es que no lo deja Es que no lo deja En paz Madre mía Vale, se dejamos esto Creo que se ha escapado ya Descan, creo que se ha escapado A ver si puede y sale Espero que salga Descan, salía por tu madre No me lo creo No me lo creo Pero madre mía Pero sal ya No llego, chicos Ya no llego No llego Lo Lo siento Descan Compi Lo siento Lo he intentado, chicos Lo he intentado Pero bueno Vamos que nos vamos Y Que escapamos Que con los cambios, chicos No se puede Imposible Bueno, chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimos así Reventar el botón de like No os olvidéis Suscribiros Muchísimas gracias A todos los que habéis entrado A Al Al Zebra Un besazo Muchísimas gracias Por haber entrado en el vídeo Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Hasta pronto